Cadena perfecta para la policía. ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! He investigado a los demás policías, porque ellos no pueden quedar libres. No pueden quedar libres ellos. A mi nadie me pudo volver a picar esta puerta. En la forma en que las han matado, las han traisturado, ellos me han roncado y me tiraron un posto por un perro. Pena para esconder su cuerpo. ¡APA NO ES JUSTO A LOS DEMÁS QUE QUEDEN LIBRE! ¡PERO CONSTITIAL! ¡PERO CONSTITIAL! ¡PERO CONSTITIAL! ¡Pero que hay más policías también! ¡No, ellos no! ¡POR TODOS! ¡ALLAS A CAIER! ¡ALLAS A CAIERA! ¡ALLAS A COBRIDERA! ¡LA SABE QUE DIGA LA VERDAD! ¡QUÉ DIGA A LOS NOFRIQUENES HA PARTICIPADO! Porque él no está diciendo en la verdad nada! ¡Gracias! ¡Gracias! De parte de la Policía Nacional Enmarrocamiento Aquella noche cuando nosotros exigíamos Que se nos entregue el cuerpo a ambos Donde ella quiso hacer desaparecer Sin mi consentimiento, sin comunicarme Y justo ese día Vienen como 40 policías Que me embarrocan, me llevan Y me ponen una papeleta Donde rompieron mi mascarilla Donde rompieron mi camisa Me hicieron raspillones Me hicieron caminar sin zapatillas Cadena perfecta para los hombres ¡Vamos, vamos, vamos, la policía! ¡Vamos, vamos, la policía!